Sí pues, cómo les va pues, aquí ando disfrutando un poco pues en este hermoso lugar, pues ahorita vamos a seguir continuando. Hola, ¿bien y bien? Disculpe una pregunta, fíjate, ¿cómo se llama esto lo que están celebrando hoy este día? Feria de Logros 2023. Ok, muchas gracias, voy a seguir tomando un poquito de tiempo. Ahí tengo un canal en Youtube. ¿Cómo la tienes? Como una un, otro. ¿Bien? ¿Bien? Sí, es muy bonita. ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Con su permiso? Si, la sentimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!